Factoría Coaching y con Pilar, que nos va a contar hoy. Un momentín, quedamos allí. Gracias por dedicarme vuestro tiempo y por dejarme contaros lo que hago. Ya sabéis, me llamo Pilar, en otra época me dediqué a la arquitectura y ahora he montado como rato compañera a una empresa que se llama Marte, autoría de coaching. Ellas no pueden estar aquí porque viven fuera, pero me han mandado representación y os mandan muchos recuerdos. Yo cuando termine de hablar, me gustaría un montón que cada una de las personas que está aquí se hubiera respondido a una pregunta, ¿desde dónde queréis vivir vuestra vida? Porque esto parece súper obvio, pero no lo es. Nosotras somos tres y un día nos preguntamos esto y nos ha llevado a donde estamos ahora. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando uno vive desde el miedo, pero desde el miedo en su acepción más profunda, aparece todo eso que no nos gusta, aparece la incomunicación, la crisis, la guerra, el conflicto, porque se libera un montón de energía negativa y entramos en el paradigma de la competitividad, que es en el que vive Occidente. Es una estirada hacia dentro, entramos en un conflicto, en crisis. Sin embargo, si decidimos posicionarnos en el amor, en el amor no tipo prensa rosa, en el amor profundo a mí, al otro y al resto, aparece otro tipo de emociones, aparece armonía, paz, bienestar y el milagro de la cooperación. A mí lo que me gusta de este proyecto que tienen Alberto y Jaime es eso. Ellos están proponiendo un paradigma de cooperación. Es casi magia, sale un mundo de posibilidades. La cooperación para nosotras es importante porque desde el coaching y desde lo que hacemos, entendemos el mundo, el cosmos, el universo, así, como un sistema. Todos somos piezas de un sistema, participamos en él aunque no queramos, interactuamos con otro y ese sistema nos devuelve lo que nos entregamos, lo dijo Drell en su canción, cada uno de los que nos pide lo que da. Si damos lo mejor que somos, volverá. A lo mejor no vuelve hoy, a lo mejor vuelve en otro formato, pero va a volver seguro. Entonces, de todos esos sistemas en los que participamos, familiar, co-worker, un equipo, nosotras hemos decidido especializarnos en el sistema familiar. ¿Por qué? Pues porque nos gusta o no, la familia es la raíz de todo. Nuestros padres nos quieren un montón, pero nos hacen heredar de modo subconsciente, inconsciente, involuntario, una mochila de complejos, de miedo y de cosas que no van bien, que ni lo sabemos, porque es que nosotros vivimos desde el subconsciente, el 93% de la mente es desconocido. Esto habría que hacer en los colegios, pero los niños deberían saber que el 93% de su mente gobierna la totalidad de sus vidas y no lo saben. No sé qué queremos hacer. Por decirlo, tenemos un proyecto en el que queremos educarnos o enseñar o acompañar a adultos que sepan estas verdades, que son verdades absolutas. Los que se dedican a esto lo saben. Y esos adultos potenciadores podrán educar a los niños a ver más libres, autónomos, felices, sonrientes, creativos. Y esto para nosotras es cambiar el mundo. Cambiar el mundo es un riesgo muy grande, pero lo hacemos con herramientas reales. Lo hacemos a través de formaciones, de charlas, de cursos, seminarios, de campamentos de verano, de procesos individuales de coaching y de psicoterapia, porque es una de las compañeras de psicólogas. Y las herramientas, tampoco son marita mágica, las herramientas son herramientas heredadas por ahí saldrán, son herramientas heredadas de la psicología humanista. Los psicólogos sabrán de lo que hablan. Y son herramientas que lo que quieren hacer es sacar el potencial de cada persona. La psicología humanista dice que todo está en el otro y lo que hace el coaching, la terapia breve estratégica, la hipnosis disoniana, es acceder a esos recursos subconscientes que no conocemos en me conozco mejor, sé lo que anda bien, lo que anda menos bien, entonces me acepto, me quiero y voy a potenciar lo que está bien y lo que no me voy a tirar para adelante. Eso, irremediablemente, me hace comprometerme a una acción y provoca un cambio. Un cambio que nos lleva a salir de la zona de confort, famosa y de moda. Y esto es lo que nos traemos. Nuestras herramientas son potentes, entonces trabajamos con el sistema familiar pero también con cualquier colectivo o persona que quiera cambiar, porque un escutivo al final es una persona que es parte de un sistema, que tendrá una familia, que tendrá un equipo, que tendrá una comunidad, entonces trabajamos, estamos abiertas a quien aparezca, porque también entendemos que el maestro aparece cuando el alumno está preparado, entonces aparece quien podemos ayudar, es que esto es muy rollo. Pero es que es así, que la vida es así. Entonces nosotras somos tres y nos gusta definirnos como una factoría en movimiento. Yo estoy aquí, Gloria está en Málaga y Pura está en Mérida y mágicamente funcionamos de puta madre, quedamos en un sitio y súper bien, porque entendemos que lo que pasa es como tiene que morir. Tenemos claro lo que queremos decir, queremos transmitir que es verdad, estamos viviendo una crisis, pero es que una crisis es una oportunidad, y ahí podemos, y somos un montón de gente, y si ahora todos estamos aquí, mañana salimos a la calle diciendo que no hay crisis, es que se acaba, lo que pasa es que estamos en el paradigma de eso, del bien y de la construcción. Vamos a salir ya, vamos a ver qué se puede hacer. Y eso es lo que queremos decir, ya está. Ahora nos olvidamos de cosas. Pero es un poquito y muy bonito. Gracias. Gracias. Gracias.